Decirles que el pasado viernes finalmente me fue confirmado por la Dirección Nacional del PRD que el género para el Estado de Morelos es mujer y en quien se han generado los acuerdos tanto del PRI, del PAN como del PRD para encabezar dicha candidatura será la hoy senadora por Morena, la señora Lucía Mesa, quien será presentada ya como candidata del Frente el próximo jueves o viernes probablemente en un evento de carácter nacional. Quiero informarles que queda cancelada cualquier posibilidad de que su servidor pudiera encabezar el proyecto a la gubernatura del Estado dados los acuerdos nacionales que hoy finalmente se han construido y queda claro para todos nosotros y creo que en muchos sectores de la sociedad que por reconocimiento social, por trayectoria política, en cualquier esquema de medición que se hubiera dado indiscutiblemente si hubiera sido varón el candidato hubiéramos tenido una alta probabilidad de ganar y una alta rentabilidad política de cara al proceso electoral, pero finalmente pues tocó mujer y el acuerdo político ha decantado en la noticia que hoy acabo de hacer de su conocimiento.